Quiero aclararte algo, acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, en donde con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la Constitución Política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos. Y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo. Para que se sepa, no es injerencismo estar ahí conduciendo nada a nuestro embajador, está en su trabajo diplomático. Y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar a cabo este proceso. Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Porque esto, de una u otra forma, se origina arriba de que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información, son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos. ¿Entonces no hay reconocimiento a la presidenta que ha nombrado al Congreso de Perú, a Dina Boluarte? Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Es contraria a nuestros principios de política exterior. O sea, ni para bien ni para mal no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Entonces, lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió. Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Pues está en pausa, en espera de lo que suceda. Hasta que allá lo resuelvan, en términos de legalidad.